Hasta nunca, Quintero Calle. La democracia no puede revivirse al voto. Es necesario continuar organizándonos, continuar vigilando y denunciando para mantener una democracia fuerte y sólida. Por Natalia Zuluaga Rivera. Daniel Quintero abandonó su cargo de alcalde hace un mes. Lo hizo en la medianoche como quien huye apresuradamente y sale en puntillas para no ser visto por nadie después de haber dejado un desastre total en el lugar. Hoy la ciudadanía le cobra su cobardía y el abandono absoluto a una ciudad que ya no come cuento a los llamados independientes. Hoy Medellín nos muestra que la política es cambiante y que existe un camino distinto. Los resultados electorales le dicen a esta administración de pasta y a los políticos tradicionales aliados con Quintero en su alcaldía que ya nos cansamos del clientelismo, del populismo y la demagogía. Que no estamos dispuestos a sacrificar nuestra ciudad por un puesto político o por un contrato que dura cuatro años. Que esta ciudad vale más que eso. Y que creemos en nuestros políticos jóvenes con ideas diferentes para ocupar esos espacios donde se toman las decisiones más importantes para la ciudad. Federico Gutiérrez alcanzó el pasado domingo la votación más alta en la historia de Medellín con 689 mil votos y por segunda vez gobernará la ciudad de la eterna primavera. Que con ilusión tiene la esperanza de que esta vez lo hará mucho mejor que en su primer mandato. Que será un alcalde que devuelva la mirada a los niños y niñas de la periferia. Que devuelva la mirada a las comunas y a los barrios abandonados. Que su premisa sea garantizar el interés general sobre el interés particular. Que devuelva la confianza en la administración, en los programas sociales e instituciones en las que tiene injerencia. Que su trabajo sea honesto y transparente. El alcalde electo tendrá una responsabilidad enorme estos cuatro años. Reconstruir el tejido social que se rompió con Quintero. Tendrá que reparar lo dañado y actuar con efectividad y amor para unir a través de su proyecto político una ciudad dividida. Una de sus principales prioridades será la seguridad. Donde buscará a través del programa parceros atender a niños y adolescentes entre los 10 y 28 años que estén en riesgo de ser reclutados por grupos delincuenciales. Estos programas de prevención de la delincuencia a los niños no celebró. Y desde ya, auguro que tenga el impacto positivo esperado. El Consejo de Medellín queda con una gran mayoría fiquista. Siete curules del partido creemos. Cinco del Centro Democrático, partido aliado a Federico. Lo que permite desde ya inferir que sus propuestas serán aprobadas por la gran mayoría. Lo que sí se espera por parte de la ciudadanía es que se continúe con un control político serio y riguroso a la administración que llegará en enero de 2024. La democracia no puede reducirse al voto. Es necesario continuar organizándonos. Continuar vigilando y denunciando para mantener una democracia fuerte y sólida. Finalmente Quintero halló su derrota en las urnas. Su candidato independiente, Juan Carlos Upegui, solo logró el 10,14 por ciento y una curul más para el consejo. Quintero ha quedado completamente solo y derrotado con un proyecto político manchado por la corrupción. La mentira y las investigaciones en su contra. Ya viene un nuevo gobierno del que esperamos salga avante con una propuesta que impacte positivamente a la gran mayoría. Adelante nuevo alcalde. Hasta nunca, Daniel Quintero.